Suyem Barahona, presidente del Movimiento Renovador Sandinista, dijo que dicho movimiento condena y repudia enérgicamente el embargo ejecutado por el gobierno a Canal 12. Desde el MRS hemos condenado el embargo que ha ejecutado a todas las propiedades del Canal 12 con ese pretexto de cobrar una deuda fiscal de 47 millones de Córdoba. Este caso del Canal 12 es otro acto de agresión en contra de los medios de comunicación independientes en Nicaragua. La dictadura se ha ensañado en contra de los medios de comunicación, les ha amenazado, les ha robado equipos, ha confiscado, ha allanado ilegalmente y ha llegado incluso a encarcelar y asesinar a periodistas por ejercer su labor, todo con la intención de acallar la voz del periodismo y de los medios de comunicación que no han sido afines y que se han dedicado a comunicar la verdad. En Nicaragua siguen las amenazas y sigue el acoso y el hostigamiento también utilizando ahora el sistema judicial también para amenazar a medios y periodistas y ahora pues se lanzan también contra el Canal 12, claramente queriendo confiscar y con el objetivo pues de sacarlos del aire, de liquidar la labor informativa y recreativa del canal. Barahona afirmó que hay una clara ofensiva del gobierno con los diferentes sectores y se sigue ensañando con los medios de comunicación, toda nuestra solidaridad, el pueblo de Nicaragua no va a ceder en su demanda de lograr una Nicaragua libre, una Nicaragua democrática, una Nicaragua con justicia y en donde los medios de comunicación puedan ejercer su labor sin ser asesinados, sin ser encarcelado, sin represalias. Noticias 12, Darlen Tellez.